Vine para acá, corre ¡La concha de tu madre! ¿Qué querés? ¡Chupame la pista! ¡Get out of my way! ¿Este es tu ídolo? Sonó la ventana, ¿viste? Sonó la ventana, amigo No, la idea es... ¡Corre, perra! ¡Corre! Eh... El siguiente nivel Me piso una camioneta y no me morí ¿Cómo te piso una camioneta? Como a 80 kilómetros por hora ¿Y? Me levanté y me fui Ahí va, ahí va, lo abominó Paré con la película de Terminator Esa es la bici toda volada Estoy con unos amigos Ellos cruzan en la carretera Y se van para su casa Digo, chau, chau, nos vemos Miro para los costados Y no vi que no venía nada Porque ahí se ve que no tenía... Porque más chico no tenía lente Y pensé que veía Pero en realidad no veía un pingo de chico Y cuando voy a cruzar escucho... Todo un coso negro de frenada Me choca la camioneta Vuelo a la mierda La bici se dobla toda Yo me levanto y el tipo En vez de decirme, estás bien Me arranca a potear full Agarré la bici toda la volada Y me fui corriendo El pimpio me dijo Te voy a regalar, no sé qué Me compré una mesita blue Y estoy seguro que las dos de él la armó La mía la dejó desarmada en la pieza Te dice... ¿Qué dijo? Dijo que tuviera que ser a punta Nazi, Nazi, Nazi Hitler El Sherman El Tiger Las bombas A vos te hablo ¿Este es tu ídolo? ¿Este? ¿Es tu ídolo? ¿Cuándo se mudan, amigo? ¿Qué? ¿Cuándo se mudan? Yo en un video En uno de mis primeros videos Dije que mi sueño Era jugar en Racing ¿Qué tenía que ver? Y ya que me preguntaba, boludo Eh, ¿cómo me estás pegando, amigo? Eh, ¿cómo me estás pegando, amigo? Eh, ¿cómo me estás pegando, amigo? Eh, limpa, limpa Dale, ¿cómo? ¡No podés! ¡Sigue! ¡Y! ¡Bien! ¡Estoy muy bien tarde, amigo! Es tonto, amigo ¿Te da un chiste? A ver si funciona A ver si funciona, Nuri Dale, vamos, eh Leche, 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 leche ¿Qué toma la vaca? Leche Agua, guachín ¿Ves que no sabes nada? Preguntame si tengo... Si tengo suerte Arrido la mano Toma, toma No Clipazo No No Un pico, amigo ¡No te lo puedo creer! ¿Qué onda estos figues, amigo? Se puede venir a medio el de mar, igual, eh Sí, ya sé Me llega a pasar por atrás y me como una faca No, amigo, hagan clip de eso Hey, Gabriel, estoy clareando Dano, ¿estás bien de la espalda? No sabía, Diego No, no Huete es la persona más nefasta cubriendo el lugar que veo Desde arañas gigantescas hasta bichos que besan Bienvenido, docto Ahí está, ahí está Ahora sí, ahora está todo por aquí Sí, venite Pasá vas el Graham Uff, se han rodado el cable Me la mandé Aquí la que no baile tiene que desalojar la pista ¡Suscríbete!